vale chavales vamos a reaccionar chicos a la comparación entre los nuevos remakes de pokemon diamante y verla que ya sabéis que se anunciaron en el otro día básicamente se llaman diamante brillante y perla reluciente porque de los cojones también los nombres no en fin vamos a ver un poquito las cosas de este vídeo que como siempre pues dejaré el link para que lo veáis en la descripción siempre así que let's go vamos a ver las diferencias hombre la verdad que está 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 muy bien yo creo que han vuelto a un estilo claro o sea el personaje de así porque claro lo que han dicho es que quieren hacerlo piel entonces lo que ha sido eso se han visto el tamaño del personaje lo veis aquí el tamaño del personaje y han hecho el personaje pues de este tamaño de un tamaño de simpson o sea de este estilo de animal crossing para que mantenga pues eso es a caro a mí me gusta y me gusta no sea vosotros pero a mí por la cama lo que es la la alfombra que es amarillo rojo básicamente aquí no había tantos colores o sea que hay más intensidad de colores está todo muy guay esto básicamente es lo que lo que salía aquí en la tele equipo el ordenador etcétera etcétera está un cambio de las sombras el tema de las luces madre mía aquí no está está la niña así está aquí bueno vosotros no la veis nosotros no la veis porque creo que no he puesto muy bien tampoco veis ahí está por tampoco recortar mucho no está que tampoco es que he puesto esto muy bien la verdad vamos a intentar colocarnos vale vamos aquí os lleva muy deprisa el tema de comparación va muy deprisa y madre mía así que es verdad que aquí se nota un huevo aquí se nota un huevo para mí los mejores vale lo mejor o sea siempre van a ser los originales que llegue algún día que le dé mil vueltas a lo mejor llega a este ahora mismo en los remakes y le dan le dan mil vueltas sabes pero todo muchísimo la verdad lo dudo muchísimo la verdad voy a quitar un poquito esto de del puto croma chavales que me está jodiendo otra vez y no me da ganas vale está todo muy bonito la verdad mira fijaos que la animación y todo sigue siendo todo muy fiel el tema de las casitas las flores ves el tema quiere que sea la animación de la hoja igual hay gente que se ha extrañado por esto creo pero si es lo mismo fíjate o sea básicamente el personaje sólo sale así y claro se ve pero el personaje y luego es que claro es un estilo let's go pero diferente la verdad como veis el tema la verdad que eso es muy parecido al tema de la cápsula claro entonces para escudo básicamente es hay cositas que claro se han cogido de ahí no el tema de él de que le mete un golpe de que se choca la guía un estilo muy monóstol la verdad que es el lago fijaos y lago chaval menudo cambio de calidad de esa tremendo aunque por otra parte luego te fijas en esto es que a ver supongo que todavía a ver está todavía en fase de desarrollo de aquí a que salga completo o sea y ya me dirás pero fijaos qué pinta tiene el lago se aparece demasiado real muy muy real han invertido todo en eso porque joder joder increíble los monigotes y demás la verdad es que puedes pensar que es un bajón de calidad con forma let's go y puede ser puede ser no os voy a negar eso la verdad no voy a negar esos puntos negativos pero joder que ya es 100 años fijaos esto me cago en la hostia el como se llama no me acuerdo chavales no me acuerdo del no sé qué es del solar creo que del solar no que aquí a cierta hora pues aparecía un drift lo cual era estupendo no sé si podría seguir signing la verdad pero era increíble la típica pokeball no sé si seguirá ahí mira el árbol loco que guay supongo que aquí podremos poner miel como lo típico y vendrán combis bispi queen y etcétera etcétera va a estar va a estar muy guay los escenarios mira la mina mira la mina lo que pasa es que aquí el tipo de correr madrid espero que mejoren esto la verdad espero que mejoren este el tema de cómo se ve el personaje corriendo y demás y es verdad que intentan hacerlo aquí similar o pero es que joder aquí lo veo un poquito feo habéis visto cómo corre al menos el chico la chica claro no se nota a mí me parece me me gusta más la chica el chico me gusta pero joder me encantaría que es añadir sin cosillas no sólo el hacer el hacer el remake sino simplemente que añadiesen joder yo que ser ropa de decoración es así no porque no creo que añadan o sea creo que el tema de que dijeran que era fiel no creo que añadan cosas como rubio mega y zafira alfa que me parecen juegazos me parecen remakes de la hostia y esto estaría bien que añadiesen vale tema de arteos ya veremos porque también es una cosa guapísima pero esto por dios a mí me gusta todo lo que veo lo que pasa es que si puede puede parecer un bajón de calidad os comprendo a todos los que os quejáis aquí hola kawaii aparece que estemos jugando animal crossing realmente o my sims la verdad que sigue todo muy a mí me gusta a mí me gusta y es que es que aquí hay un pedazo de calidad creo que se sigue mejorando vale porque esto imagino que habrán muchísimas cosas por pulir el payaso la verdad que a primera vista no os voy a engañar que parece un poco feo veremos de aquí como se va a ser un momento de estos shinks podría meter megas pero lo dudo no el tema de qué piel sino una forma es que no creo que imita en ese tipo de cosas pero es que sería una pena y creo que ya estás esto es un vídeo de relleno no los clásicos para mí yo creo que todos los pokémon que hasta ahora creo que no ha habido ninguno que supera los originales ningún remake y dudo que lo haya dudo que lo haya que los clásicos no se va a jugar prácticamente siempre y los remakes es que a ver que algo es paul silver me parecen también unas joyas la verdad pero es que veremos cómo sale este que la verdad tengo muchísimas ganas vamos a ver cuánta gente ha votado con mil likes él ahora está me encanta el tema de la casa y demás oye no sé si saldrá el tema de darkrai y demás legendarios como lo harán imagino que claro todo esto en esta época bueno era la primera vez el tema de conexión de wifi y demás pero el tema de darkrai y demás no sé si lo daban por ciertas cosas el tema del ticket y demás bueno tenía cierto bug también a los que recuerdo que podía seguir atravesando te no sé qué y llegaba hasta darkrai en cero coma pero es que aquí se ve muy bien se ve muy bien el las sombras el sol básicamente el solar todo así que a mí me gusta esto esto está chulo la mina también está guay a lo mejor los personajes dicen muy muy estilo my sims muy estilo esto monigotes que personalizas de los místos no estos personajes también del animal crossing pero bien yo lo veo guay yo lo veo bonito mono kawaii pero bueno tampoco vamos a juntar porque esto es que el lago por favor parece que lo hayan invertido todo en el lago menuda diferencia del lago o sea por favor bien pero me estás o de reflejos todos es que es alucinante el lago pero bueno el juego no no sólo el lago así que veremos si meten torre batalla y demás porque imagino que aquí estaba la torre batalla ya ni me acuerdo pero bueno deciros chicos que empezaré muy pronto el platino o sea yo creo que va a ir tocando a quien hacer un poquito de de juegos de pokémon la verdad que me está enterando el hype ya de jugar los remakes me cago en la mar y yo creo que ya tocan pero que mejor en las costas la verdad pero espero que mejoren las cosas la verdad que está muy guay está muy mono todo la verdad a mí me gusta gusta que luego llegue el momento de la verdad pues ya jugaremos más o como por lo menos cuando vayan sacando muchísimas cosas más no en fin yo creo que para mí yo creo que hay bastante diferencia con espada escudo yo creo que ahora mí es para después más basura que estos todavía se puede mejorar veremos veremos qué pasa con todo esto bueno chavales espero que os haya gustado podéis dejar un buen like en ambos vídeos y das que no cuesta prácticamente nada chavales venga vemos